Estamos en las mejores condiciones. Vean ustedes los países vecinos que han devaluado aparentemente porque habían llegado al límite. ¿Qué es lo que ocurre con ellos? ¿Qué es lo que ha pasado? Todos vuelven al punto inicial y nosotros vemos que es inadecuado llevar adelante una política de devaluaciones porque sólo beneficia a unos cuantos. Y como usted dice, el sector exportador pretende que se va a beneficiar con una devaluación. Evidentemente va a recibir mayor cantidad de bolivianos por cada dólar, pero sus costos van a subir. Es un error decir que con la devaluación vamos a incentivar la producción. Incentivamos las ganancias de algún sector, las ganancias de aquellos que reciben divisas. Pero, señores, lo que tenemos que cuidar es la economía de todos, de todos nosotros.